¡Un aplauso para Basti y Franco! ¿Esta va a ser tu cortina? Esta o una cumbia puede ser. No, me gusta esta. ¿Esta te gusta? Bueno, dale. Me compa, está buenísima. Porque ella sabe todas las coreos. Pero es verdad, tenés que ir a la brecha, con Bale. Está buenísima, no sabes las pistas que se hacen ahí. Pero yo soy un viejo, a mí la... No, no, va cada uno ahí, señor. Vení, escuchame una cosa. Los extrañé la semana pasada, los vídeos de casa, yo, bueno... ¿Para qué pasó? Cambiame un toque de la música. No, dale, no me hagas llorar, vos siempre vas a llorar a mí. Pero no, pará, pará. Porque yo... Yo dije una cosa... Le dije una cosa a los productores, y ellos sabían, y yo no sabía. Y yo dije, no estará. No será, no pasará. Sí. Por eso tuvo que faltar la semana pasada, y hoy... Nada, yo lo estoy viendo de acá. ¿Me pongo de perfil? No. ¡No! Sabía, boludo, la acerté, no me querían decir. ¡Avemos, bebé! ¡Barbie, está embarazada! ¡Sí! Estamos embarazados. ¡Ay, loco! Fernando, hermoso. ¡Ay, qué linda foto! Sí, estamos embarazados, ya hace cuatro meses. Bueno, la semana pasada no pude venir por una cuestión de... Te re nota las nubes. Y se me re nota mal. Tremendo. Hermosa. Increíble. Qué historia, Barbie, tu vida. No, no, fue tremendo. La verdad que... Yo que te conozco de... De chiquita, casi del primario, secundario. Y conozco tu historia porque trabajamos en un reality que yo tenía que producir los participantes y... Y no... No, no, increíble. Te lo mereces, loco. Gracias. Vas a ser... Te lo mereces. No me imagino todavía. Igual estoy como todo nuevo. Para mí él ya es papá de dos nenas. Sí. Y claro, para mí es todo nuevo. Es como todo, ¿viste? Como que estoy entrando en un mundo que me estoy informando todos los días. También la historia de este bebé viene de hace cinco años atrás. Dios quiso que sea de manera natural, que dijimos no puede ser. Me estás jodiendo que intenté... ¿Como Álvaro Navia? Sí. Intentó, intentó, intentó y cuando dejó y la cabeza... Sí, literal. Porque vos sabés que... No, me va a ser médico tampoco, pero conozco muchas personas alrededor mío. Sí, sí, sí. Entre esa gente de la tele, que cuando la cabeza no piensa más... Sí, increíble. En eso, de repente todos los órganos empiezan y sucede. ¿Así fue? Increíble. Sí, venimos hace cinco años, seis aprox. Tuvimos dos intentos fallidos por el método in vitro. Y bueno, y de la nada fue como dije, bueno, voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera. Y de un día para el otro... ¿Te acordás en qué viaje fue o en qué cosa fue? Porque yo me acuerdo de Salvador, de las dos veces, el primero que fue fallido y el segundo de Salvador, me acuerdo perfectamente. Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente cuándo, él, bueno, medio que no, pero, viste, la mujer es como, lo sentís, no sé, al día siguiente yo me sentía como radiante. Como, viste, cuando estás en una nube de pedo, dije, qué onda, me siento como... Así me decía Romina. Como, no sé, esta semana... Sí, bueno, te habría embarazado, me decía, yo me decía, el canchero, y era eso, porque ella me decía, estoy diferente, pero al otro día... Y de verdad, es que te sentí diferente, y yo dije, no puede ser, después la chica de... Bueno, dejáme agradecer a los médicos que estaban atrás mío, Adams y Nachito Tomasone, que son unos genios que me ayudaron psicológicamente y físicamente en todo, una contención de la puta madre. Nada, fue como... Dije, no puede ser, cuando veo el Ebates y realmente decía positivo de dos semanas, fue tipo shockeante, porque... Primero la pérdida, primero la falta... Primero, sí, hace años que venimos, sí, fueron dos intentos fallidos, bueno... No, no, la falta, el atraso, dijiste... Sí, porque era raro, dije, qué raro, yo soy como muy reloj, muy como perfecta, o sea, me viene el 30 y es el 30, y era el 2, 3 y no me venía, dije, qué raro. Y bueno, nada, me hice el Ebates y... ¿Qué raro ilusionado o qué raro, obvio, a tener que la ginecóloga... No, dije, qué raro, porque debe ser de toda la estimulación, viste, de antes, de hace seis meses atrás, como todo, viste, que te manipulan mucho. Y dije, bueno, debe ser algo de eso, alguna hormona que quedó dando vueltas, viste, como que no entendía mucho y... Y nada, fue tipo flash, un flash, pero... ¿Vos sola en el baño? ¡Sola! Y dije, estaba vacío, bueno, qué hago, ahora se lo iba burlando, burlando en un partido de polo, en otra nada que ver. Y nada, lo llamé al toque y también se quedó tipo shockeado, como en shock, nos quedamos los dos en shock. ¡Gracias! ¡Gracias!